El viernes pasado hicimos la apertura de investigación de la causa de vialidad o denunció el precedente de vialidad por la sustracción de áridos en la cantera Lucho Fontana. Le pedimos al juez que nos habilite la apertura de investigación por el paso de seis meses. Entonces, imputamos a los dos funcionarios, Pérez y Minay, por el delito de especulado, y abrimos la invitación a partir del viernes, corremos seis meses hasta finalizar ese plazo. Estamos para ver si vamos a acusar o no. ¿Qué se ventiló en esta audiencia? Le hicimos saber a ambos imputados, le circuncribimos bien el hecho, cuál es preciso, cuál fue. En este caso, Puntor, fue la sustracción de 3.600 metros cúbicos de áridos sin autorización del precedente de vialidad. Es decir, sacaron de la esfera de la invitación pública, es decir, de vialidad, un montón de material sin autorización de corrupción. ¿Para beneficiar a un privado? Se beneficiaron tres o cuatro personas privadas que rellenaron un camino para acceder a sus campos privados y fueron justamente privados los que ingresaron al previo de vialidad para el material. Y esto también generó una complicación por un empleado asignado allí, ¿no? Hubo una denuncia en la misma época en que disminuyó el señor Tortola de un empleado que lo habrían querido apartar de su cargo, sin motivo alguno, y justamente el cargo que él ocupaba en ese momento, o que ocupa en realidad hasta la actualidad, es de el cuidador de la cantera y aparte el cargadorista, de quien maneja la máquina en la cantera, en esa misma cantera. Entonces él entendió que por ahí ese apartamiento que se intentaba era para poder extraer los áridos. Para liberar las otras, digamos. Y él, se puede decir así. Bueno, ¿qué tipo de indicancias les puede traer a los imputados de prosperar la causa y recibir condena? Y de recibir condena, en principio va a ser la condena en sus precios solamente, porque si un empleado público no tiene presente el condenatorio previo, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Es carpeto, en ese caso. En ese sentido, sí. Y hasta el momento, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Se defienden de algún modo? Sí, ellos hicieron una breve explicación. Aportaron también, obviamente se pusieron a disposición nuestra, aportaron algunos elementos para que podamos investigar. Manifestaron varias veces ya de estar a disposición de la justicia, entendiendo que ellos no cometieron tal delito. Pero bueno, por supuesto, ante la denuncia tenemos que investigarlo, actuar y ver si realmente funcionó, y ese es lo que no está funcionando. ¿El peculado por cuánto dinero fue aproximadamente? ¿Según los costos de mercado, el movimiento de ARI? Sin perjuicio de que el delito de peculado no prevé una porción de lucro, no hay que probar un lucro. En este caso puntual, se determinó a través de perigias que el material sustraído tiene un valor aproximado de 4 millones de pesos puestos en cantera, es decir, netos, netos. Lo cual, ¿y cuándo se fue dando esto? Mucho antes de que... Esto fue en la... ...de la administración. Sí, muy bien. Así que en términos económicos de hoy puede ser un valor más superior. Sí, nosotros tomamos los montos a la fecha de que se prometió el hecho. Esto fue que sin IVA, sin salandear, se hace un montón de detalles que un arquitecto no hizo la pericia, un ingeniero, pero el número fino, por así decirlo, fue el que le imputamos en la audiencia que fueron 4 millones de pesos, no me acuerdo todavía. Actualmente estos funcionarios están separados del cargo. Están con el cargo previo, porque este era un que ellos tenían, un cargo político, y están ahora en la situación de revista que estaban previo a ser designados en los cargos que estaban cuando cometieron el hecho, como no había empleado. Y a la vez son empleados de planta, ¿no? Exacto. Están dando cargos licenciales políticos, pero siendo empleados. Exacto. La función de ellos ahora sigue siendo la de empleados en la situación de revista que estaban, y no es la función que tenían cuando denunció el hecho. Y de resultar condenados, ¿podrían peorar también esa condición de empleados? Y eso va en un sumario administrativo que entiendo que ya la gente de sumario de la provincia, de hecho, lo está llevando a cabo. Dependerá del sumario de provincia, sí, apartarlo, ¿no? Está también trabajando la Fiscalía de Estado en ese sentido. Sí, Fiscalía de Estado y Fiscalía Anticorrupción. Los dos se van a constituir como creyentes. Tanto la gente de Rawson como la de Gélez. Sí.